va de picada marica mire ese hijueputa como de bruna marica que chiva marica fui recogió uno allí que le va en el aire y lo trajo se pirono hay que ver el paternal del mismo mismo vaya tu mamita es lo que vos dudo y 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